Hace 15 años hubo una explosión de amor Revelando el universo a ello tú Para cumplir con un propósito común Transformar comunidades de una manera sistémica, innovadora y sostenible Mediante el desarrollo de potencial de los niños y las niñas ¿Cómo lo hacemos? En unos planetas felices de muchos colores Todos los planetas de este universo están regidos por la experiencia educativa AEOTU Un modelo educativo de vanguardia Donde el arte, el juego y la investigación son clave en el desarrollo de los niños y las niñas El compromiso de sus familias y el desarrollo de sus comunidades Además, contamos con evidencia científica que demuestra que Después de 8 meses de los niños y las niñas estar viviendo la experiencia educativa AEOTU AEOTU se observan significativos efectos en el desarrollo cognitivo y nutricional Contribuyendo así al cierre de la brecha entre niños y niñas de las familias de altos y bajos ingresos De esta manera hemos impactado la vida de más de 800.000 niños y niñas Hemos fortalecido los conocimientos de más de 59.000 educadores Hemos influido en las prácticas de crianza de más de un millón de familias Y hemos enriquecido el funcionamiento de más de 4.800 instituciones educativas Este impacto lo hemos logrado a través de las siguientes líneas estratégicas Jardines infantiles AEOTU En este planeta operamos jardines infantiles privados para familias de altos y medianos ingresos Son centros experienciales Cada espacio, rincón y material tiene una intención en el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas Trabajamos para que adquieran las habilidades necesarias para la vida Consultorías y proyectos En este planeta co-construimos una cultura que promueve la calidad en la atención integral de la primera infancia Inspirando a organizaciones educativas, organizaciones gubernamentales y otras organizaciones públicas y privadas Para promover la transformación de las comunidades a través del desarrollo del pleno potencial de los niños y las niñas Además, en este planeta habitan nuestros centros de desarrollo profesional Estos son jardines infantiles públicos que operamos en alianza con el gobierno Con el fin de llevar nuestra experiencia educativa a niños y niñas de familias de bajos ingresos Contribuyendo así al cierre de la brecha de desigualdad social Aeyotu Digital Que tenía muchas manos para tomar muchas selfies En este planeta promovemos la escalabilidad de la experiencia educativa En él se encuentra la red Aeyotu Un espacio digital creado para propiciar una comunidad global de aprendizaje Donde familias, educadores y organizaciones educativas Pueden disfrutar de más de 2.000 contenidos que enriquecen las prácticas educativas Además, pueden acceder al módulo e-learning Para fortalecer sus conocimientos sobre primera infancia Y pueden compartir con otros acerca de su aprendizaje Para fomentar el pleno desarrollo de cada niño y niña Planeta, abogacía e incidencia Los seres de este planeta se encargan de movilizar organizaciones y actores En torno a la agenda de la primera infancia Fortaleciendo la participación de las autoridades locales El sector privado, la academia y las organizaciones sociales En este universo, vivimos y trabajamos en la expansión y escalabilidad De nuestro modelo de transformación sistémica El cual nos permitirá movilizar a otros Con el fin de que cada vez seamos una red más grande y consolidada Que busque impactar ecosistemas de primera infancia en cada rincón Además de este gran impacto Nuestra experiencia educativa Aeyotu Ha sido reconocida por 100, WISE y el Banco Interamericano de Desarrollo Como una de las 15 principales innovaciones en educación Que fomenta las habilidades del siglo XXI en América Latina y el Caribe También hemos sido seleccionados por Greater Share Como una de las 8 ONGs del mundo Que ahora hacen parte de su comunidad Por su capacidad de transformación de la educación a nivel mundial Aeyotu fue la única organización latinoamericana seleccionada Por otro lado, en el año 2022 Fuimos reconocidos con el LEGO Prize Por nuestra contribución destacada a la vida de los niños y niñas Y a la transformación de la educación Aeyotu por una infancia libre y feliz Vieron muy felices con su planeta cerca al sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!